Bienvenidos a un micro tutorial conmigo, ni modo que contigo, sobre cómo editar el shape y la configuración de Firestorm. Lo usual que tú haces es clic derecho editar apariencia y sale esta pantalla horrible, se te mueve la cámara, se queda todo rígido y me han dicho un montón que les desespera ver estos dibujos que están aquí, como que una deformidad del avatar, ¿verdad? Y la cámara se aleja solo si seleccionas una parte específica del cuerpo. Ok, te voy a enseñar cómo lo hago yo. Control-P, vas a abrir tu panel de preferencias de Firestorm y mira estas tres opciones que están aquí. Esto lo ubicas en la sección de Mover y Vista. Este botón que ves aquí, donde te dice Show Visual Hints, esto es lo que hace que se vean las fotos al momento de editar el shape. No olvides darle clic en OK. Y ahora, cuando editemos el shape del avatar, control-derecho, editar apariencia, ya no lo vas a mover. Y puedes mover la cámara con total libertad. Y si estás en una pose o usando tu AO, pues ya no se va a mover. Espero que te haya servido el dato. No olvides darle like al vídeo y déjame un comentario si quieres otro tip rapidito de Firestorm.